Bueno, 14.25 minutos y creo que él va a hablar de la pregunta que se hacen todos y la esperanza que estamos todos poniendo en esta situación que tiene que ver con la vacuna con respecto a esta pandemia. Luis Rosales, ¿cómo le va? Hola Luis, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Luis, nos trae buenas noticias. Bueno, a ver, vacuna va a haber, parece. Va a haber. A ver, el tema es cuándo y qué eficiente o con qué eficiencia va a salir al mercado. Van a haber varias. A ver, hay pocas veces en la historia ha habido o ha habido un experimento tan enorme en cuanto a recursos dedicados a un objetivo científico y con tanta cantidad de científicos detrás. Hay cerca de entre, algunos dicen, 80 o 120 proyectos de vacuna. Entre chinos, norteamericanos, europeos de todo tipo, israelíes, rusos. Incluso acá. En todas partes. En la Argentina, ¿no? Incluso acá. Sí. Incluso acá. Incluso acá. Todos proyectos, algunos más avanzados, otros menos avanzados. Cuatro están ya en la última etapa, que es la etapa de producción. Ahora, hay una rareza absoluta. Es la primera vez en la historia que, por ejemplo, Estados Unidos destina fondos públicos. En Estados Unidos es muy complicado destinar fondo público porque es más difícil que acá. Acá es un poco más fácil, que podemos tirar la plata. Bueno, allá es más difícil. Es la primera vez que se destinan fondos del presupuesto, muy importantes, varios miles de millones de dólares para producir diferentes vacunas que todavía no están aprobadas. Cosa de cuando se aprueben, ya está producida. Y si no se aprueban porque no pasan los requisitos de calidad, esa plata se desperdicia, se tira. Plata pública tirada, que es rarísimo que eso suceda. Entonces, la idea de para qué es esto, porque toda vacuna requiere un proceso en etapas que es casi imprescindible, no puede dejar de hacerse, que es analizar si la vacuna es segura, es decir, no produce más daño del que viene a reparar, no es más costosa que la propia enfermedad que viene a curar o a prevenir. Es decir, que sea segura desde el punto de vista médico, pero además que sea eficiente, es decir, que genere los anticuerpos necesarios para que el organismo, a través de su sistema inmunológico, rechace la agresión del patógeno, del germen, del virus o la bacteria, lo que fuere. Esas son las dos análisis que hay que hacer. Si es segura y si es eficiente. Y eso implica una serie de pasos que son casi imprescindibles, imposibles de eliminar. Se pueden acortar con muchos recursos. Eso es lo que se está haciendo. Se están acortando todos los pasos. Y después viene el otro paso que es muy largo, que es de la producción en escala, en masa. Bueno, eso se está haciendo ya ahora, aunque todavía no están confirmados los otros dos. De confirmarse los otros dos, los países van a tener la cantidad de vacunas que hayan reservado. Y ahí viene el último tema. Va a haber una carrera de vuelta. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia que era todo un tema el asunto de los respiradores? Después no se usaron tanto, pero era toda una carrera. Mandaban espías a China, secuestraban cargamentos, barcos, que sé, tipo película. Sí. Es probable que algo pase con la vacuna. Los países están reservando dosis porque todo el mundo va a querer que su población esté vacunada, se pueda normalizar la situación, abrir la economía y volver a la normalidad. Sí, y eso va a ser otra situación, obvio. Estados Unidos está reservando cerca de 400 millones de dosis. Son 300 millones ellos, 300 y algo. Brasil tiene 180 millones de dosis compradas. Es decir, y con toda la furia, se calcula que a fin de año, si saliera la vacuna, estarían en condiciones los proyectos que sean aprobados de producir cerca de 1.000 millones de dosis. Y somos 7.000 millones los humanos. Hay que ver cómo se reparten. Es decir, habría vacunas para un séptimo de la humanidad, para un 15%. Y el otro 85%, bueno, dicen que va a estar disponible para el año que viene. Exactamente. Y sí, totalmente. Además, ahí está la cuestión, ¿no? Los que más subestimaron la situación son hoy los que urgen por comprar o reservar dosis, ¿no? Bueno, porque ahí se da que los laboratorios son de esa nacionalidad. Los laboratorios son empresas privadas que invierten un montón de dinero. Tienen que ser compensados. La vacuna probablemente sea gratis para el ciudadano, pero es muy costosa de producir. Entonces, alguien tiene que compensar eso. Por eso los gobiernos están comprando vacunas. Esperemos que el nuestro compre o consiga, así no entramos últimos en la cola.